hola amigos de youtube hoy les voy a traer algo muy interesante esta vez imprimir cuero es algo que poca persona conoce sobre al menos que tengas una impresora camuflana o trabajes con un flote yo aquí utilice ya les enseñare esta es una impresora epson t1110 de las que ya que ya no se encuentra pero bueno esto fue adaptado esto fue adaptado y se le bajó un poquito la el carruaje le bajamos para que para que pueda entrar el cuero el cuero es de más o menos dos milímetros o tres milímetros de espesor se bajó de ésta luego hemos podido lograr ingresar el cuero el cuero yo usé como bastidor utilicé la radiografía para poder colocar los las tapitas de cuero y mire cómo está trabajando la máquina está imprimiendo el cuero para esto se le usa una tinta diferente no es la tinta normal de este caso es una tinta especial que de más adelante le diré que clase de pintar es la que podemos usar que es compatible con el cabezal del x1110 estas son las imágenes de cómo está saliendo el cuero ya impreso y para la pega para que le agarre el pegado el pegado de ésta este es cuero, no es cuerina es cuero se dan cuenta, ahí ustedes lo pueden ver es cuero es para hacer billeteras de ésta manera de ésta manera logramos hacer un trabajo diferente elaborando un elaborado de cuero y para lograr pegar en el bastidor debemos usar una pega de mesa que es ésta la pega de mesa es adhesivo la pega de mesa es adhesivo no es, no es, no es caro es, pues ésta bolsita es de un dólar cada vez que ya no se empieza a, a, a degastar la pega porque el cuero tiende a dejar estas pelusas entonces cada cierto tiempo donde cuando ya no empiezo a agarrar empecemos a echar convenientemente yo, convenientemente es echarlo siempre en los costados donde va a agarrar siempre el cuero yo aquí le hice en todo pero no, 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 no es factible así que prefiero hacer solamente pasar en los marcos en todo éste marco donde le agarre el cuero para que la impresora para que todo se levante y la impresora no se vaya a quedar apascada y de ésta forma ya tenemos como cuatro como cuatro como cuatro radiografías colocadas con el cuero y lo pueden utilizar como si fueran agarras va pasando, pasando y la figura con ésta son siete páginas y lo voy a ir sacando y luego voy colocando nuevamente en el cuero y lo voy poniendo detrás de ésto y así sucesivamente la máquina va a trabajar sin problema solamente hay que tener cuidado de no fijarse la tinta espero que le haya servido de ayuda y cualquier comentario espero que le den click y se suscriban a mi canal se suscriban a mi canal para darle alguna información que desee a usted tal vez alguna duda y ahora yo he avanzado con ésto la cantidad de la cantidad de que he avanzado con imprimido ahí fuera espero amigo que les ayude no olviden suscribirse a mi canal y compartan este video y más adelante le trae otra sorpresa más bueno ahí nos vemos saludos vamos a ver